Y por ti borrado, eso que tú tienes todo Y yo en un kiki, ella está por mí Y por ti borrado, eso que tú tienes todo Y yo en un kiki, tu ropa es un bebé, meto la vaina con de to Vives un cazón, con mis cines en el millón Come de lo bueno, viste de lo caro Con el empresario que fuma por la mano Cuenta la carrera y practica el polo Yo voy el más jodido y siempre ando en bolo Tú ves bajo aire, yo bajo el solazo Tú ves bajo aire, yo bajo el sol Soy loca con el líder Loca, loca, loca Soy loca con el líder Dios mío Mira que tú estás rica Yo quiero estar contigo Tú quieres estar conmigo Dale cosas ricas Boom, 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 oh, esta es tu mamita Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calor frío Pásame la boca que no decida río Tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy hondipo Pero mami, dame más, más madera Aprenda una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto, di la alegría, ya yo soy Armando, formando escándalos, siento. Bum, 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 yo quiero estar contigo. Bum, 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 tú quieres estar conmigo. Bum, 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 dale goza rica. Bum, 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 trae tu amiga. Bum, 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 oh, mire tu casa rica. Hola mami, mucho gusto, acércate un poquito, introduzco. Tú, 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 esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar. Desconecta este mundo Ven y te muestro algo más profundo Los sentimientos están diciendo mi amor Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo No te hagas la jugada Que yo entiendo y veo la jugada No te hagas la mala o la dura Que tu crees que yo soy fula Mamita, aquí lo que hay es dieta de pollo y van Un murito pa' acá, un murito pa' allá y pam, pam, pam El sol, la playa, dale muy allá Mamá no digas nada y sube la salla Jim Carlos Canela, Mr. Huawei, ya tú sabes, Candela República Dominicana, con el capo involucrado Y ya la mía, ya llegue a ser, dale Mira mi amor, te pido un favor Regálame este baile, sana mi dolor Oye princesa, escucha lo que digo Sigue, 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 te lo pido Baila preciosa, baila que te sigo Tranquila que vengo en plan de amigo Me voy a pegar, no, no pienses mal Solo quiero decirte al oído Si te salgo por ahí, no me pires que yo no fui Agárrate de mí, que no sea por el bueno Mira cómo baila ella, ella baila Ella es Candela a fuego, digo, falla Mira cómo ella se mueve en esa salla Todo el mundo que vola, que es la baila Dale, 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 mostra Que ando con los pires que buscaron a Shakira loca Esto no para, esto sigue Pa'lante, socia Baila, baila, muévete Baila, baila, baila Con la mano arriba Baila loca, baila loca Baila, baila, muévete Vengo la nota, pa' ponerte loca Con la mano arriba Súbele la nota Súbele la nota Cuenta el palo tuyo Que llegue tú la boca La vaina bacana Trae a tu hermana Comienza de noche Y termina en la mañana La vaina bacana Pero ponle pique Si tú quieres Ponte bruta Pero no te quites ¡Vamos! Yo quiero la mano arriba ¡Vamos allá! República Dominicana ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias.